Música Ay si señores, aquí estamos, aquí estamos Recuerden que esto es el Chol de Duane Estamos todos los días señores a través de esta plataforma de Youtube Tratando de mejorar cada día Tratando de llevarle un contenido de farándula Y de lo que aparezca, ¿verdad que sí, poderosa? Así es, como es Primero Dios, sobre todas las cosas del mundo Sin Dios no somos nadie, feliz cada día Porque Dios nos da la salud, la sabiduría para emprender lo que uno quiera ¿Cómo se sienten ustedes? Bien Y ese público maravilloso Bendiciones, licencia de Claudia ¿Cómo se sienten? Estamos aquí una vez más en este que es su programa El Chol de Duane Vamos a hablar de farándulas Lo que siempre se habla aquí en este espacio O sea que está aquí Chisme, chisme Chisme calientivo Aquí está Duane y Fede con las informaciones Sí, miren Quiero arrancar hablando señores de lo que está pasando con los pedidos de micro canal 5 La cosa es tan caliente por allá Como ustedes lo vieron en la portada Se ha soltado el loco Y están cancelando gente en el programa de repelpero Sí, ya había escuchado eso Sí, ya había escuchado eso Pero hay que ver qué es lo que está pasando ¿Será que está picando una mosquita por ahí? No, tú puedes, o sea, ¿a qué tú crees que se debe que estén cancelando esa gente? ¿Tú crees que esa gente no tiene el espíritu de trabajo que tenían esos comediantes viejos? Porque mira, tengo entendido que cancelaron a Emilio Emilio es un flaquito, un ruquillo Cancelaron a Jessica la Barbie Que tú la conoces Ah, Jessica mi amiga Sí, y a la colombianita A Afro, se la enviaron a Jessica y a la colombianita a Lili ¿También? También, sí ¿Puedo hacer que entonces que se debe eso? Bueno, están reduciendo el personal una Porque Etovita no era más rebuena ¿Qué tú quieres decir con eso? Que vienen otras que le dan tres patadas que estaban No Claro que sí, eso que viene Y te apuesto a ti, que es así Porque yo no me equivoco cuando yo hablo algo Ay, Dios mío Carne fresca, carne fresca Ellas estaban bien y se ven muy bien las que estaban Pero ahora vienen otras que las van a superar a las que estaban Entonces tú entiendes que es porque quieren carne nueva, carne fresca Porque es que ya se cansaron de esa misma cargada ¿Quiénes se cansaron? ¿El público o los productores? Los productores y el público Los primeros productores porque siempre quieren estar renovados ¿Quiénes el productor? ¿Quiénes el productor? El productor es, ¿cómo que se llama? ¿El del blanquito? El que tiene los cobellos buenos ¿El Miguel Alcántara? ¡Miguel Alcántara! Miguel Alcántara sabe mucho Él siempre sabe lo que quiere Siempre lo que quiere decir A quién va a lo cancelar El que sabe El Juan Ramón Gómez Viera El administrador licenciado José Fina Dames Pero el productor tiene la tercera palabra Después de Comedía y la licenciada del tercero El tercero de Miguel Alcántara Sí, sí, sí Entonces ellos se llevan del público Le escriben esos productos Mira, hay que cambiar Es demasiado tiempo Vamos a ver otra carnecita fresca que hay por ahí Entonces Entonces tú sabes que ellos mismos se las chuban a diferentes Ey, 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 poderosa Ey, no, no, así, no No, así, no Yo hablo claro porque yo no tengo que estar atapando el sol con la arena Yo hablo claro y se lo digo allá No, no, espera Vamos a luchar y vamos a luchar Claudia, ¿qué tú tienes que decir? No, 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 no se está fuerte Yo sé Eh, bueno, Emilio es un muchacho que tiene mucho talento Igual que la Barbie Me refiero a en cuanto a la Barbie y más decidirse Jessica, Jessica En cuanto a decidirse Porque Jessica es como que ella cae pesado Ey, ey, por qué tú dices que Jessica cae pesado? La he visto en algunos programas Y ella cae como un poco pesado En cuanto a ella se desenvuelve Como que no cae como muere Eh, gracias Como muere en gracia A colombianita no la conozco mucho Lili 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 es muy graciosita Lili Tiene mucha trascendencia Pero no tiene talento Pero Pero la está poderosa Pero por algo te entremito Por algo te van a ser peorado Porque por el cuerpo Pero ella se ve graciosa Por el cuerpo No, no, no Ella se vendía por el cuerpo No, 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 no No creo que Lili Ella no es comediante Ella no es antelista También Ella la enseñaron allá cuando llegó Como la mayoría No, yo soy guiados Que la han enseñado Tú tú trabajaste ahí Tú no eres actriz No, yo soy actriz Pero tú sabes que bella está Ya donde, ya donde De bella está De bella está No, no, no me gusta El humor no es denudar El humor es actuación Y hacer las cosas Se gustaría trabajar Si te llama ahora mismo Miguel Alcán No me gustaría Tengo cuerpo Y entonces no voy Que te llame comedia Ahora mismo Tampoco Y me llama comedia mucho Tampoco 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 Yo no voy Porque yo no me meto A todos los programas Yo soy la mujer fina Educada y preparada La más preparada Y la poderosa ¿Por qué? Se me leía demasiado Tú sabes ¿Por qué? Porque dame una razón Por la cual Tú no trabajarías En el reverberto Una por la razón Porque no me gusta Hacer ese tipo de comedia Porque hay que desnudar Si se supone Que cuando uno se va a desnudar Es con el esposo O con un novio Pero el señor El cuerpo Después que te venga el cuerpo Después que te venga el cuerpo Ya la gente te coge Como tú Como que te está vendiendo Como que tú eres Una tipa De la vida Sí, pero eso es un trabajo Por ejemplo Si te llaman De telemicro Para trabajar en un programa Y te dicen Es un programa Y te dicen Escúchame algo Escúchame algo Escúchame algo Tú dijiste que tú eres preparada Y que tú tienes Desenvolvimiento Y que tú eres estudiante Me ya sale Y me he graduado Escúchame Si Si alguien te llama Para desempeñar un papel Tú lo puedes hacer Pero es que todo el dinero No se coge La reputación vale mucho Y la ética No, no, no Porque es un trabajo En el caso de Nasla Nasla Bogar Una vez la contrataron Para hacer una Y se le subió De la película Es un escudo Bueno, eso son Esas son cosas de ella Yo no me atrevería Ni porque me doy todo el millón Y mi cuerpo Es fabuloso Es que es artista Cuando un artista Cuando un artista Lo llaman Mira, tú quieras ver Mira, tú quieras ver Mira, mira Mira con acá Este cuerpo es natural No hay virtudito No hay cirugía Ni nada Mira la poderosa Yo no necesito Que me den tanto dinero Millones Vivirá con su dolor El poderosa El poderosa ¿Por qué me gusta la verdad? Yo mi imagen No, mi imagen Yo la mantengo en alto Y yo voy por la obediencia No la desobediencia A Dios le gusta la cosa Por las reyes ¿Cómo tú ves el humor en el reperferio? ¿Cómo tú ves esto? ¿Tú lo viste? Mira, el humor está más pegado ahí Es por Paco y Chanel Y algunos que están ahí Ay, Josema ¿Y tu amigo Josema? Josema está ahora Josema no está No está en el principio Josema no está Y Antinea O sea que Antinea no se va a hacer con él Antinea para ti no se va a hacer con él Antinea es buena Claro que Antinea es una actriz Pero dijiste que la verdad Paco y Chanel Y Josema Porque Paco y Chanel Fue lo que iniciaron el programa Todos los que están ahí Pero que ellos son los principales Actores de reperferio Y la verdad hay que decirlo Los principales actores de reperferio Son Paco y Chanel Que ahora está volviendo O sea, tú me quieres decir Que si sacan a Paco y Chanel Se fue a Pique Bueno Ellos no van Es Josema Y Antinea no van a hacer trabajo Que hace Paco y Chanel O sea que Paco y Chanel Son mejores que en Dios Bueno Hasta ahora Ellos dan el papel Que tienen que dar ¿Qué tú tienes que decir? Lo que nadie mejor que le digo Ellos son buenos todos Ellos cada uno Tiene su gracia Lo que pasa es Que en el caso Yo he visto en el perfero Que las personas Que más salen en el programa Es Paco y Chanel Sí Es el programa Ellos son Que tienen ese programa Porque eso es lo que más Caracteriza a la persona Es Ah Daniel Luciano Ah Pero que ella está dejando Daniel Luciano No, no, no Porque eso es otra cosa Aparte de Daniel Entonces Paco y Chanel Son mejor que Daniel Luciano Digo la podemos Daniel tiene que llevarse De Paco y Chanel Que son los productores Cuidado que Chanel Tiene un programa Daniel Luciano Tiene un programa Y Paco y Chanel No es el mejor No es el mejor El que se sienta en la mesa Como es el que sirve No, bueno Siempre es el que se sienta a comer El que sirve Porque si tú no sirves ¿Cómo tú vas a hacer las cosas Que tienes que hacer? El que sirve Entonces el cuidado Que la denuncia no es muy bueno Ha sido dominado Ha sido dominado Ha tenido Tiene programas Ha hecho películas Ha dicho que Daniel Daniel es mi amigo Y yo lo ayude mucho Pero tú estás diciendo Pero tú estás diciendo Que Paco y Chanel Son mejores que Daniel Luciano Póngase mi acogida Poderosa Yo dije que son mejores que Pero usted dijo Que los mejores Perdón, perdón Vamos por otro Vamos por otro Usted dijo Que los mejores En el respetero Son Paco y Chanel Y se lo olvidó Y se lo olvidó Tienea Se lo olvidó Josema Y se lo olvidó Daniel Luciano Estaban hablando Primero de los productores Ellos son buenos Pero Paco y Chanel Son la cabeza del programa Son la cabeza Son la figura de ahí Son la figura O sea, Daniel Luciano No es la figura De Reprepero No, las figuras Son Paco y Chanel Bueno, Daniel Tú lo oíste Lo dio La verdad Mira, Daniel Tú eres mi amigo Y todo Pero hay que decir La verdad Porque si yo no te inscribe Tú no actúa Tú tienes que llevarte Por el guión De lo que hacen ellos Atentamente Lo podrás hacer Tu amigo Y tú dices Gracias en mi escuela Ahí está Vitor Pinares También Vitor Pinares Ya Que se siente una cita Que ya Ya está bueno Para acá Ay, ay, ay Y Ariel Vitor Pinares Es muy bueno Porque ya cansa Sí, en todas El toma Es el mix El toma Es el mix Le dice A Vitor Pinares Que se siente Que ya está bueno Mira, siéntate Vitor Que ya tú me tienes Cansar Con los mismos Chines Y entonces Manolo Con Manolo ¿Cuál es mejor? ¿De Vitor Pinares O Manolo Zona? ¿Qué es lo que hacen? Si yo no Se lo hizo fuera Ay, coño ¿Por qué tú estás mandando A Pinares a sentar? Ay, coño No, porque ya Tú eres como media biforada Poderosa Ya Manolo se sentó ¿Verdad? Ya Manolo no está haciendo Tantas comedias Ya Manolo cansó No, no Cansó No, Manolo es muy bueno Manolo es millonario Sí, pero los que hacen Son de hacer comedia Los únicos millonarios Que hacen comedia Son Ringo y Miguel Pero después El que se hace rico No hace comedia Ay, que te digo Que Manolo es millonario Sí, sí Manolo es millonario Él es rico Pero no millonario No, millonario Manolo tiene millones Igual que Chedi Igual que Chedi No, puede ser No, ellos no son millonarios Todavía les falta Que dejen de estar Puyendo las buenas cosas Mire, señores La verdad que Tener a la poderosa Siempre aquí Cuando la poderosa No está Yo me siento Como una La boca De una Mija sin dientes Porque es que Ella le pone Pila Yo sí Yo digo Claro En todo Lo que quiera Sabe la verdad Que me lo diga Que yo se lo digo Bueno, señores Ya te lo sabes Están cancelando Gente de RPP Ojalá Que ese programa Se siga manteniendo El único Oigan bien El único Que mete humor En sus canales En este país Se llama licenciado Juan Ramón Bueno, si Ese le da valor Al trabajo De cada persona El único Y el mejor Pagado Así mismo El señor Recuerda suscribirse A este canal Activar ¡Suscríbete!